María Fuente Nebro María Fuente Nebro, que tiene una amplia trayectoria en Derechos Humanos en Naciones Unidas desde el año 2006, en el que se incorpora como oficial del Programa de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, ha viajado a América Latina, África, entrenamientos, misiones, operaciones sobre el terreno, ha trabajado también como analista financiero para el Programa Acción contra el Hambre, como directora de Relaciones Multilaterales y como asesora senior del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Por su parte, como ya les adelanté, Blanca Palacín es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración del Estado, en estos momentos destinada como analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSDN del Ministerio de Defensa, licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista universitario en Seguridad y Conflictos Internacionales por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, posee, ha cursado diferentes cursos como asesor de género en operaciones, Ministerio de Defensa, el curso de observador en operaciones en misiones de paz, la escuela de guerra, es autora de numerosos artículos, al igual que María, sobre mujer, género, infancia y conflicto, y áreas concretas como República Democrática del Congo, Nigeria, Chad o Somalia. Agradecerles también a las dos que hayan aceptado la invitación para participar en esta primera mesa redonda. Muchísimas gracias, Vicente, por esta presentación y también por esta invitación. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Muchas gracias a Vicente, a Ana y a Blanca. Es también un honor compartir mesa con Blanca Palacian. Nos conocemos desde hace mucho y precisamente por trabajar en todos estos temas de derechos humanos con cascos azules en terreno. Me gusta estar aquí porque trabajé bastante en Sudán del Sur y en Sudán en el marco de lo que hacen las misiones de paz. Quiero explicaros que es una emergencia compleja para Naciones Unidas y sobre todo contaros y compartiros cómo es el día a día defendiendo, protegiendo y promocionando el respeto a los derechos humanos en las zonas más peligrosas, más remotas y aisladas del planeta. Me imagino que muchos de vosotros estáis aquí porque os gustaría incorporaros a Naciones Unidas, porque os gustaría trabajar como oficiales de Naciones Unidas y os gustaría saber cómo puede ser el día a día en lugares donde vuestra propia vida corre peligro en cada momento. Lo primero de todo y respecto a la arquitectura de Naciones Unidas, el secretariado es el edificio rectangular de Nueva York que sale en las noticias cada día. A su lado está el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y en el secretariado están los departamentos Corazón que asesoran al secretario general Antonio Guterres que está en la última planta. Está el departamento de Asuntos Políticos que le asesora en cuestiones de mediación y prevención de conflictos y que envía sobre el terreno en el plazo de 24 horas a asesores y expertos en género, en aspectos constitucionales, en temas relacionados con la riqueza, reparto de riqueza, reparto de poder, recursos naturales, etc. Está también el departamento de Asuntos Humanitarios, de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que lo llamamos Ocha en español, que es el que da ese paraguas de coordinación y de compartir información para las agencias humanitarias y para las miles de ONGs humanitarias que están sobre el terreno llevando ayuda cada día. Y está el departamento de operaciones para el mantenimiento de la paz, que es el que envía cascos azules. Hay unas 16 misiones con cascos azules en terreno, pero hay también otras 16 que a veces nos olvidamos, que son las misiones políticas especiales como Libia. Cuando no hay cascos azules, lo llamamos misión política especial, como puede ser también Afganistán. ¿Por qué explico todo esto? Porque si pensamos en países como Mali, República Centroafricana, Congo o Sudán del Sur, tenemos toda la arquitectura multidimensional de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tenemos una misión de paz con cascos azules y tenemos también a casi todas las agencias de Naciones Unidas trabajando muchas veces en formato de clústeres temáticos que se activan, muchos de ellos relacionados con la protección y con la prevención de la violencia sexual y tenemos también los miles de ONGs internacionales y nacionales. Cuanto más en profundidad vamos sobre el terreno, es decir, si yo estoy en Sudán del Sur a nivel de capital yuba, muy a nivel de terreno sería irme a BOR o a PIVOR, más presencia de ONGs nacionales podremos encontrar y menos internacionales. Hay como una transferencia de riesgo hacia los actores nacionales que cuentan ya con la aceptación y percepción positiva de las comunidades para poder estar allí presentes. Bueno, dentro de esta misión de paz, aunque la llamamos de cascos azules, hay personal civil, que es la clave de la misión. ¿Por qué? Porque tenemos equipos de derechos humanos, equipos de asuntos civiles, equipos de asuntos políticos, equipos de temas relacionados con la información. El jefe número uno de la ONU en terreno es el SRSG, el representante especial del secretario general y suele haber dos deputies, dos adjuntos, uno de asuntos humanitarios y otro de temas de Estado de Derecho y asuntos políticos. Bueno, cuando la ONU llega sobre el terreno con la misión de paz, las agencias de la ONU normalmente ya llevaban allí muchos años. Agencias como UNICEF, el ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos, el PNUD. Por lo tanto, es muy importante transferir y que se compartan los conocimientos de cómo es el contexto. Las ONGs también estaban allí. Todo esto lo comento porque todo el staff y personal de Naciones Unidas tiene la responsabilidad de promover y respetar los derechos humanos. Y además, todas las agencias de la ONU y todas las ONGs tienen que asegurarse de que dentro de sus actividades hay un Human Rights Based Approach que según el mandato y la misión de cada agencia ONG está programando su actividad para proteger los derechos humanos correspondientes. Hoy, sin embargo, me quiero centrar mucho en el rol de esos oficiales de derechos humanos de la misión de paz. Los hay desde UMVs, que es la manera más probable como iréis a terrenos si sois jóvenes a partir de 25 años. Os podéis suscribir al programa de United Nations Volunteers. Os van a mandar a zonas muy remotas para que identifiquéis, investiguéis, monitoricéis y reportéis cualquier violación a los derechos humanos que os encontréis en primera línea. Por supuesto que la misión de paz tiene sus canales. Cuando estáis allí, vais a tener también, como parte de vuestro equipo, a un P2, a un P3, a un P4. Conocéis la jerarquía de Naciones Unidas, ¿verdad? El ranking va de P1 a P5, luego hay directores y luego está el Undersecretary General y el Secretario General. Si estáis en una zona muy remota, lo más seguro es que tengáis solamente un P3 como vuestro jefe de derechos humanos. Y cada día vais a estar saliendo con patrullas de cascos azules, que son los que os van a garantizar la seguridad para monitorizar la situación. Yo un poco lo que quería traer hoy aquí es cómo se vive esto en terreno. Si ahora vais a una zona en conflicto, a una de estas misiones que os acabo de comentar, Mali, República Centroafricana, Sudán del Sur o el Congo, que es donde hacen siempre falta expertos en derechos humanos, a veces el trabajo puede ser muy frustrante. ¿Por qué? Porque si en estos momentos estáis en el estado de Jongley, que históricamente ha sido el más conflictivo de Sudán del Sur, donde hay choques intracomunales e intercomunales cada día relacionados con acceso al agua, relacionado con secuestro de niños de unas tribus a otras. ¿Qué pasa? Que la cuarta vez que vais a la misma comunidad para decirle por qué ha habido anoche 600 muertos y os expliquen por qué, y sin embargo no ven una respuesta inmediata de todo el aparato de Naciones Unidas, vuestro trabajo se convierte en un trabajo muy frustrante. ¿Por qué? Porque vosotros al final del día, en vuestra base, volvéis a vuestro container. Si tenéis internet, es un milagro. Vais a escribir vuestro informe de lo que os haya dicho la comunidad, de qué derechos, qué problemas está habiendo, por qué está habiendo choques, por qué hay amenazas contra la vida, por qué hay detenciones ilegales, por qué no se están respetando los derechos civiles o políticos en esa comunidad. Y por supuesto, los DESC que conocéis muy bien. Bien, y entonces escribís vuestro cable, lo mandáis a la capital de ese país. Ahí el jefe de derechos humanos de la misión, que viene directamente apoyado por el alto comisionado desde Ginebra, porque el alto comisionado integra estos equipos en la misión de paz, va a compilar todos los insumos que recibe de todas las bases cada día. Y desde ahí se envían a Nueva York. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el Consejo de Seguridad decide tomar acción si está viendo que se están reportando violaciones graves, severas, que pueden ser casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad, pero en muchos otros casos el Consejo de Seguridad, y además porque conocen los mecanismos y el poder que tienen los miembros permanentes, deciden que el mandato de la misión o que las acciones de la misión no van a hacer nada al respecto. Muchas veces los cascos azules tienen una dificultad enorme para ejecutar su mandato de protección de civiles. Entonces ahora me quiero centrar un poco en lo que fue mi experiencia en Sudán del Sur, para que veáis si alguien me puede ayudar a poner esto en grande, algún crack de las telecomunicaciones, genial. Si no, igualmente procedo con las fotos para explicaros. Esta foto, la primera que vais ahí, es la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur, y estas fotos son mías, propias del año 2008-2009. Es decir, esto es cuando Sudán del Sur estaba muy bien, ¿vale? Porque es el momento en que se está implementando el Acuerdo de Paz del 2005 y en que se estaba preparando para el referéndum de independencia de Sudán del Sur. O sea, las fotos que vais a ver hoy son mucho mejores de lo que es la realidad hoy en día. Entonces, ¿qué pasa con estos mandatos ONU de Derechos Humanos? Que tienen un primer mandato de fortalecimiento institucional. Pero imaginaros que los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos no tienen ni una cuenta Yahoo de e-mail, porque no tienen electricidad. Y porque en Sudán del Sur, cuando yo estuve, todavía no se había construido nunca un edificio con una segunda planta. Porque no había capacidad técnica y estaban llegando los ingenieros de Kenia y de Uganda para desarrollar este tipo de capacidad de infraestructura. Porque en el año 2008, toda la infraestructura que había en Sudán del Sur era dos kilómetros de carretera de asfalto. Si os ponéis en contexto de que es un país con seis meses de lluvias torrenciales al año totalmente minado por las guerras, es decir, las minas se mueven. Entonces, tú no puedes ir por carretera de tierra en la siguiente estación seca a las distintas zonas y a visitar a las comunidades porque las carreteras están minadas y están llenas de barro. Entonces, nos teníamos que mover en helicóptero. Esta foto que veis es una misión que hice con mis compañeras, expertas en género y en derechos humanos, hacer un assessment, una evaluación de cómo estaba la situación de género en BOR, que ahora os voy a contar detalles. Teníamos que volar en helicóptero y nos llevábamos provisiones para tres días porque en BOR no contábamos con que hubiera ni alimentos y, por supuesto, duchas u otro tipo de comodidades. Entonces, esta foto de aquí es en la prisión que veis al lado, es la prisión de BOR. BOR es la capital de Jonglei, este estado muy conflictivo que os comentaba. Entonces, nosotras queríamos saber por qué estas mujeres estaban en prisión. Entonces, lo primero que hicimos, al jefe de la prisión le pedimos una intérprete mujer y me dijo que no era posible que tuviéramos interpretación de una mujer. Solo mujeres en terreno profundo, donde se hablan más de 40 dialectos, solo podemos hablar y solo queremos hablar con mujeres a través de mujeres, porque si no, un hombre intérprete te puede quizás manipular el contenido del mensaje de tu interlocutor. Entonces, estas chicas, una de ellas, que es Mary, que es la que está delante con la bata blanca, había crecido en un campo de refugiados en Uganda, había vuelto y hablaba inglés y ella se ofreció a hacer de intérprete. Y un poco para que veáis los casos prácticos que os vais a encontrar en terreno, nos comentaron que ellas estaban en prisión, en concreto Mary, porque con 15 años no había querido casarse como cuarta esposa con el jefe de su tribu. En Sudán del Sur son cristianoanimistas, pero también hay poligamia. Como se había negado a casarse, estaba en prisión. Estas chicas nos comentaron que cada noche estaban siendo violadas por los prisioneros y estos niños son fruto de esas violaciones. Entonces, cuando uno llega y te cuentan estas cosas y te dicen ¿y qué puede hacer Naciones Unidas por mí? Pues en aquel momento estaba vigente la constitución interina de Sudán del Sur, pero también, y esto es algo muy complicado, desde Sudán del Sur a Guatemala, es la armonización entre el derecho consuetudinario, el de la práctica, el de la mujer indígena de Centroamérica que te dice yo no quiero que mi hija vaya a la escuela porque las niñas tienen que aprender a llevar una casa desde pequeñita, si no sirve para nada llevar una educación, con lo que es el derecho oficial y de una constitución. Entonces, todo esto para dejaros sobre la mesa, como se dice en inglés, a flavor de lo que va a ser vuestro día en terreno, protegiendo, reportando y evaluando las situaciones de derechos humanos. Sobre otros derechos, vamos, derechos humanos, el tema del derecho a la salud, por ejemplo, este niño está ingresado en 2008 en el Hospital General de Yuba, ¿vale? Y esta es su madre al lado y tiene una malaria cerebral. Bueno, ¿vale? Cuando vayáis a terreno va a ser, esta es la realidad que os vais a encontrar en estas emergencias más serias y más complicadas. Tenéis que ir muy preparados a nivel teórico, a nivel de instrumentos, pero el trabajo se aprende cada día, luchando cada día, para que alertéis y para que podáis hacer informes, que sean públicos para lo que está pasando en primera línea pueda llegar a Ginebra y se puedan estar las cosas discutiendo, hablando en foros, donde realmente luego pueda haber una respuesta de vuelta en el terreno. Otros temas, por ejemplo, el acceso al agua. Los niños, muchos niños no pueden ir a la escuela y este es el agua que recogían del Nilo. Naciones Unidas, las ONGs, por supuesto, que apoyan y trabajan para construir pozos con agua potable y el día a día vais a estar facilitando todos estos procesos. Os puede tocar, porque uno tiene que ser muy flexible con la ONU, de repente llegáis y os toca redactar y apoyar a la redacción de un artículo constitucional o de un artículo relacionado con cómo se va a repartir el petróleo una vez que se divida Sudán y Sudán del Sur. Esto me estoy retratrayendo a 2008, pero os pueden tocar cosas muy prácticas y muy de primera línea como esta. Y bueno, el día a día de los niños puede ser este, que os se va a hablar aquí de los temas de medio ambiente y de todos los ODS. Es fundamental que tengáis siempre muy claro el qué es una vida digna, el cómo trabajamos en terreno para que la población tenga derecho a una vida digna. Bueno, mi staff nacional en Yuba vivía en este tipo de casas. ¿Vale? Entonces, una parte de mi día a día era intentar convencer al jefe, al director del PNUD, que era mi agencia, para que tuviéramos una ducha en la oficina de PNUD, para que el staff tuviera al menos un punto de agua para ducharse. ¿Vale? Entonces, que cuando hablemos hoy mucho de Ginebra, de ODS, en este caso, el 16 es clave, ¿verdad? Todo lo relacionado con paz y seguridad, que tengamos muy en cuenta de qué estamos hablando, qué es lo que está pasando en terreno y cómo se coordinan todos los actores, cada uno desde su mandato, para proteger. ¿Vale? El último punto que quería mencionar, y es precisamente de Sudán del Sur, es que lo que es el mandato de protección de civiles, el 90% de los cascos azules del mundo tienen un mandato de protección de civiles, ¿vale? Esto es algo bastante nuevo y ya está escrito sobre los mandatos de todas estas misiones. Se ha llevado un paso más arriba desde que en Sudán del Sur, en diciembre del 2013, se exacerbó el conflicto. ¿Por qué? Porque decenas de miles de civiles, huyendo de la violencia producida por los Dinka o por los Núerc que apoyaban a Salva Kir o a Riek Machar, vinieron buscando protección a las bases de Naciones Unidas, las bases en terreno donde estaba el personal de Naciones Unidas. Son bases que estaban preparadas para albergar, pues depende, a 100 cascos azules y 7 civiles, por ejemplo. Y de repente llegan decenas de miles de personas que buscan protección. La ONU tiene la responsabilidad de dar protección y sabéis también, tiene la responsabilidad, cuando tiene un mandato de protección de civiles, de usar la fuerza en defensa propia y para salvar vidas de civiles, para defender a los civiles. Hoy en día, estamos en febrero del 2019, hay más de 192.000 sursudaneses que están viviendo en las bases de Naciones Unidas en Sudán del Sur, recibiendo la protección de las misiones de Naciones Unidas. Esto es algo que nunca se había visto y para que veáis que más allá de lo que estudiamos en los libros, la realidad del terreno se impone. La responsabilidad de proteger, más allá de las doctrinas del right up front, responsibility to protect, al final se implementa cuando la realidad se impone con las emergencias y las violaciones diarias que hay en los derechos humanos en cada rincón del planeta. Lo dejo aquí para pasar la palabra a mi compañera Blanca y para luego recibir los comentarios que estiméis convenientes. Gracias.